Vamos a dedicarle este espacio a Mateo Casierra, el goleador colombiano en tierras rusas. Esta vez hizo dos en la Copa de ese país para su equipo el Zenit y asuma 17 en la temporada. Mateo Casierra se confirma como un artillero, una seria alternativa para el técnico Néstor Lorenzo en la selección Colombia. ¿Crees que Mateo Casierra debería cambiar de liga a una más mediática? Aquí son bienvenidos tus comentarios. Gracias.